hola a minecraft un juego que no tiene mucha lógica uno porque es de cubos y segundo la mayoría de los bloques que colocas no permanecen en el aire pero dentro de su lógica existen realmente cosas muy estúpidas que no tienen nada de sentido así que hoy cinco cosas estúpidas en minecraft desde al día nos durmiendo en el nether hasta la verdadera aberración de la vida comenzamos con la primera cosa absurda y es una que todo mundo conoce pero como es mi top la pongo por mis huevos el nether es bien conocido por sólo ser útil para conseguir varas de blaze y por no poder colocar agua en el nether si existe una manera de colocar agua en el nether cero lógica y es con un caldero no tiene nada de lógica supuestamente te puede salvar vidas pero es mucho mejor una poción de resistencia contra el fuego en fin minecraft en el siguiente puesto seguimos con el nether es el primero de minecraft saber que si intentas dormir en el nether tú y tu cama explotan pero al parecer los aldeanos no fueron a la escuela y ellos si pueden dormir en el nether es demasiado estúpido porque no explotan cero sentido no sé cómo le harán para no explotar mientras duermen pero no hay problema yo puedo solucionar eso bien ahora sí problema resuelto vayamos con el siguiente puesto suscríbete ahora volvemos al mundo normal pero con otra cosa estúpida los yunques uno de los bloques que te puede llegar a matar si se lanza desde muy alto ah y a tu perro también lo estúpido no es que te pueda hacer daño sino que a los yunques les da ansiedad aplastar ciertos bloques como la antorcha las rosas las cadenas y muchos más es estúpido que pueda matar a tu gato pero un huevo de tortuga no porque les da ansiedad no tiene nada de sentido pero de las tortugas ya hablaremos en el siguiente puesto al parecer los yunques prefieren evitar el dolor y romperse inmediatamente bien ahora estamos en el océano para buscar a las tortugas más específicamente a sus huevos los huevos de tortugas son muy frágiles porque al saltar sobre ellos estos se rompen y esto lo saben los zombies y los esqueletos así que estos tratan de romperlos para que no nazcan las tortugas no sé por qué los zombies y los esqueletos le tienen tanto odio a las tortugas tal vez sea porque por culpa de las tortugas ahora los popotes son de cartón no sé no se me puede ocurrir otra cosa todo viene hasta aquí a pesar de que los zombies y los esqueletos sean psicópatas pero la cosa que no tiene nada de lógica es que los juegos de las tortugas resisten un yunque como el del anterior top es muy estúpido que puedan resistir un yunque desde 300 bloques de alto pero un salto de un zombie no pero aquí no acaban las cosas estúpidas también son capaces de resistir la lava por muy estúpido que suene lo son quienes no resisten la lava son las tortugas las tortugas debieron que haberse quedado en el huevo tal vez así no estuvieran en peligro de extinción pero en fin es mi opinión ahora sigamos con el puesto 1 la verdadera aberración de la vida ah y también resisten explosiones de los endercrystals bien llegamos al primer puesto ahora si llegamos al que para mi es la cosa más estúpida que tiene minecraft el netherite no el netherite como tal porque el netherite es muy difícil de conseguir y porque puede resistir al fuego, a la lava y resistir a explosiones eso no es lo estúpido lo estúpido es que no puede resistir estar cerca de un simple cactus así como lo oyen cualquier cosa que tenga netherite que se acerque a un cactus le da ansiedad y desaparece esto quisiera decir que la armadura de cactus es mejor ¿no? no la armadura de cactus es una mierda y es muy estúpido que el netherite puede resistir casi todo menos un simple cactus se puede decir que el cactus es como un agujero negro que come todo pero en fin hasta aquí el top de hoy si conocen más cosas estúpidas que tiene minecraft déjenlo en los comentarios y si le va bien al video puede que haya una segunda parte yo me despido chao ah y sígueme en twitch chau chau